Hola muñecas, bienvenidas a un nuevo video, este video no estoy segura si va a estar en el canal principal o en el de vlogs, pero hoy vamos para la tienda a comprar alguno de los útiles de aquella que está allá atrás, no se si sale, bueno de Arlene, y otras cosas, y es posible que ahorita entonces se lo enseñe, todavía no decido, pero vamos a ver si grabo también presupuesto un poquito en la tienda, porque en la sirena, en una ocasión, buena onda de ella, por lo menos me dijeron que no se podía, quizás en esta si se puede, quien sabe, si no vamos a ver si lo hacemos de cómodo, en fin, vamos para allá ahora, así que ahorita seguimos, y ya llegamos a la tienda, por ahora todavía no estamos buscando los útiles escolares, sino que estoy buscando algunas cosas para un video, que voy a hacer, que tiene que también ver con la escuela, tiene que ver con comida, por Dios, pero miren el precio de esta mantequilla de unos 750 pesos, y ya terminamos con las cosas de comer, ahora vamos a buscar los útiles escolares, miren a Elisita que es la protagonista, esos útiles escolares, miren a mi, es suena, pero miren, ay que feo, miren, no aguanta feo eso, miren a mi, es suena, mi cuñado, Y ya vamos de regreso a la casa Terminamos de comprar todo lo que creemos que alguien va a necesitar Lo lindo es que hoy es que ella entra en la tarde Y como buenos dominicanos lo dejamos para el último momento Ahorita cuando llegue a la casa Trataré de enseñarles todo lo que compré Incluyendo también las cositas que compré para hacer el video Porque esta semana va a haber videos solamente de regreso a casa Y yo compré también, yo compré Porque yo andaba Pero no paro Ok muñecas, miren ahora les voy a enseñar lo que traje de la tienda Primero les voy a advertir que a esta hora hay mucho escándalo por acá Así que si escuchan vehículos, niños mociendo como loquitos O incluso personas adultas Entiéndanme que definitivamente no puedo evitar el escándalo Otra cosa es que aparte de los útiles escolares que Arlene compró Que vuelvo y les digo, no son tantos Les quiero enseñar las cosas que compré Que son de comer Porque está relacionado con el próximo video que van a ver en esta semana Y es desayunos para el regreso a clases Así que no se lo pueden perder Y por eso les voy a enseñar las cositas que compré Para hacer esos desayunos Y así se vayan haciendo con una idea De las cosas ricas y deliciosas que vamos a hacer El primer vehículo que pasa mientras estoy grabando Les decía, entonces la cosa rica y deliciosa que vamos a hacer Pero lo primero que les voy a mostrar son vegetales precisamente Que no es que son tan ricos Pero miren, compré esta funda de espinacas Que son como... No son criollas Porque según he visto La criolla es de otra manera Pero es la que usan más o menos en Estados Unidos Aunque las hojas de estas son como que más grandes También compré estos tomates Que aquí les decimos Estos no son los que utilizamos generalmente para ensalada Miren, también compré un pepino Que no creo que lo vaya a utilizar completo en realidad Porque creo que voy a utilizar muy poco Esta mezcla de frutas del bosque Que por cierto, debería entrar en la nevera Porque ya se me está como descongelando Espérenme un momento, muñeca Que la voy a entrar en la nevera Ya que se la suelte y vengo ahora Ya volví Oigan, ustedes no saben Que yo tenía aquí como 5 o 10 minutos esperando Que unos niños que están en el frente se callaba De hecho, les hablé de eso por Instagram De que había esos niños ahí Que estaba detenida por eso Y el señor que vive en la casa donde ellos estaban Que es un señor mayor Con un pleito, lo han hecho a todo eso Fin del noticiero y el hechizo Ustedes pueden creer que Rayo le ladra A cualquiera que se acerca a esa casa de enfrente Porque ahí vive una pepino Y él cree, parece que es su novio Y él defiende la casa La que él cree que es su novio Bueno, ahí me vieron los niños Así que vamos a ver si me van a hacer escándalo de mí Entonces, miren Otra cosa que compré también fue este pan Que se imaginarán ya para qué lo voy a usar Sandwiches Pero no cualquier sándwich, muñecas Sino que hacen un sándwich delicioso Tienen que mirarlo Voy a meterlo aquí en su funda de nuevo Y seguimos con las cositas de comer También compré estos litros de leche Estos de acá Que no creo que lo voy a utilizar todo en realidad Pero para utilizarlo después para mí Aparte del video También este yogur Que les voy a decir la verdad Cuando lo pruebas por primera vez Es un poco chocante Y sabe a rayos Literalmente Pero cuando te acostumbras a la falta de sabor Y de todo en él Y además de eso Te das cuenta también de los beneficios que tiene Que tiene cero azúcar Está buenísimo Esta gente debería pagarme Toda esta gente que me está haciendo aquí promoción Con sus productos También compré esta miel Esto ya es lo último de comer Que les voy a mostrar Compré mantequilla de maní Yo tengo todavía la mitad De un bote como este Pero como yo también utilizo para mi café Mantequilla de maní Ustedes saben Este que les enseñé en un vlog anterior En mi segundo canal Que por cierto Tengo un segundo canal Si eres nueva aquí Deberías pasar por allí a suscribirte Siempre te lo dejo Aquí debajo en la cajita de información Esta Peppery ¿Cómo es? Pimienta negra Y Este tarrito de chía ¿Saben? Me sorprendí muchísimo Lo barato que estaba Porque yo recuerdo que Me rayo la bolsita que yo compraba de chía Hace como tres años atrás Me costaba ciento y pico de pesos Y creo que esta presentación Como viene ahora Creo que es de otra marca en realidad Y cuando lo vi Me sorprendí que este está a noventa y nueve pesos Porque la presentación Como venía antes En una bolsita Si no me equivoco de verdad Estaba cerca de los doscientos pesos Y miren Este yo creo que es más cómodo Que la bolsa como venía antes Y ya Esas eran todas las cositas Que compré Para los videos O para el video que voy a hacer De los desayunos de regreso a clases Ese va a ser el próximo video Que van a ver aquí En esta semana Así que no se lo pueden perder Miren muñecas Van a ser desayunos Súper fáciles de hacer En menos de cinco minutos Se pueden preparar También van a ser En cierta manera Deliciosos y saludables Y les voy a preparar Cinco en total Así tienen uno Para cada día de la semana No se lo pueden perder En serio Ahora les voy a mostrar Los pocos útiles escolares Que Alvin Compró Me da hasta cosa enseñárselos Porque son tan poquitos Miren que en la funda Todavía queda espacio Pero como les dije Como ella va a la universidad Ahí ella necesita menos cosas Que lo que necesitaría en la escuela Todo esto lo escogió ella A su gusto Así que ya ustedes saben Miren esta catedra En realidad Está también a mi gusto Está muy bonita Me gusta Esta catedra dice Que tiene diez materias Mira las divisiones Son muy bonitas Me gustan Está en francés ¿En qué idioma es que está? No, sigan ustedes ¿En qué idioma es que está? No estoy segura En realidad En qué idioma es que está Y por detrás Se ve de esta manera Es de tapadura Como pueden apreciar Vamos a ver Qué más encontramos En esta funda Este liquid paper Compró Que es el que creo Que casi todo el mundo compra Porque aquí a las tiendas Llegan nada más Como dos o tres Marcas de liquid paper Esta libretita Que según ella Es para hacer apuntes Pero seguro Que ni siquiera Termino utilizándola Porque me lo ha dicho En otras ocasiones Cuando todavía estaba En la escuela Y así a comprar Este tipo de cosas Y a veces ni siquiera Lo utilizaba También compré Este lapicero Que trae seis En total De diferentes colores Según la oferta Son seis Por el precio de cinco Y esa oferta Siempre está Usted van a la tienda Y el año entero Está esa oferta Así que yo no entiendo Que de oferta Tiene algo Que siempre son ofertas Pero en fin Vamos a creerles También dice Ah, este Que trae un sticker Son stickers ahí Gratis Es un portamina Un lápiz Que es mecánico Trae su borrante Y por supuesto Las puntas Que le vas a entrar No sé Pero Arlene En cuanto a Este tipo de cosas Como que no le gustan Muy femeninas Porque yo le mostré Algunos rosaditos Bonitos Como pudieron ver Antes Aquí en este vlog Y no Ella prefiere esto Ella siempre ha sido así Miren Compré todos estos plumones Según ella Esta es la diferencia Entre estos Y estos Que estos sirven Para hacer trabajos En cartulinas Escribir Y estos entonces Por supuesto Son para resaltar Pero en fin Según ella necesitaba Los dos tipos Pero si yo hubiera sido Si me dejaba elegir Simplemente le compro Los resaltadores También compro Estos papelitos Que se pegan Tiene Cinco colores diferentes En total En forma de corazón Ella los escogió Y espérenme Déjenme echarme Un poquito Para acá Para enseñarles Porque quiero enviar Unos saludos A tres personitas Que me enviaron Su captura de pantalla A través de mi Instagram Para que les enviara Entonces Saludo En esas capturas De pantalla Ella me enseña Que están suscritas A este canal Y también A mi segundo canal De vlogs Que como les dije Siempre se los digo Aquí debajo En la cajita De información Ahora está pasando Un avión Ustedes no saben Lo que lleva tallado Para grabar este video En cuanto al escándalo En serio La primera persona Que les quiero enviar saludos Es Alandi Campos Gu Cam Punto Rondán Cero Dos N N Con Tres veces Z Esas son las tres personitas Que hoy voy a saludar En otros videos Voy a seguir saludando A más personas Ay Otro vehículo Que está pasando Y ya Porque tengo que editar Este video vlog Para subirlo Hoy mismo Al canal Así que creo Que ya aquí Me voy a despedir Y nos vemos En el próximo video En donde van a tener Unos ricos Y deliciosos Y fáciles Desayunos Para poder llevarse A casa Ven acá Cariño Mira que Toma Ven acá Y le mira Que aquí Les estamos dejando Unos videos Para que vayan A mirarlos Y aquí Les estamos dejando Para que se suscriban De este ladito Miren los videos Que están buenísimos Muy bien Y les voy a las muñecas Bye 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 Ay benditos motores Ya me voy Estoy acá